Antes de lo que pensaba que era bien. Bueno, él lo volvió contra... Creo que te marcó y va a marcar la historia de Dayana Cordero. Que quizás de pronto estuvo ahí. Que la gente estuvo revisando esa pelea. Y que quizás de pronto te llevaste de esa pelea. Sí, bueno. Claramente fue una pelea. Yo creo que la más difícil que he tenido en mi carrera. Con todo y con poca proporción. Pienso que la gané. Así lo piensan todas las personas que la ven. Yo espero que este año se dé la oportunidad de poder volver a pelear. Y poder conseguir el absoluto para poder retar a otras campeonas. De otras federaciones. No categoría. Te quedas en la misma. Vas a luchar con el peso ahí. Piensas bajar, piensas subir. Te vas a quedar ahí. No, no. Estamos en la categoría. Estamos cómodos. Estamos bien. La damos bien. Queremos ir paso a paso. Perdaño por perdaño. Poder hacer algo bonito en esta categoría. Para después ir a buscar las demás. ¿Qué tú crees que ya con cabeza fría. Ya quizás de pronto después de esa pelea en Medellín. ¿Qué tú crees que se faltó para concretar y poder noquear a Marilín? Que la tuviste ahí y casi el punto enlocado. No, no. Evidentemente yo pienso que fue el último asalto. El último asalto salí muy tranquila. No salí agresiva. Y fue... O sea, no. Ni siquiera... Marilín lo ganó. Simplemente yo no lo peleé. Así que creo que ahí fue donde estuvo la pequeña ventaja de que no se diera la pelea en Gane. Pero no, no. Para eso, mira. A veces cuando pierdes también ganas. Yo ahorita mismo estamos trabajando en eso. Estamos trabajando más duro que la preparación pasada. Y yo creo que eso no vuelve a pasar nunca más. ¿Nervios? Estás trabajando con los nombres. ¿De pronto saliste un poquito nervioso en Medellín? ¿O de pronto usted nervio escénico? No, yo creo que fue más como acomodarme al tipo de pelea. Estaba alta, tenía una distancia bastante larga. Pero ya una vez pude encontrarle la distancia. Empecé a trabajar. Vieron cómo remonté, cómo me acomodé. Pero yo pienso que fue ese último round como donde faltó un poco más de agresividad. Muchas gracias, Diana. No, a ti, Marquito. Gracias, Oseo Colombia. En vivo y en directo, no a contra el remoto. Antes de que lo pensé era bien. Bueno, se lo cambió contra... ¡Oh, no!